mire esta casa tan espectacular esta es una hermosura de casa tiene piso de barro de teja de barro la casa viene con dos garajes y otros dos garajes auxiliares hasta vienen dos lotes o sea que esta casa trae cuatro garajes es especial con cuatro garajes una casa muy nueva del 2005 tiene una piscina con con chorros un súper bonita tiene las cocinas espectacular una foto vale más que mil palabras aquí no hay ni siquiera que hablar nada porque mire y tenemos la luz de lavado de secadoras son las últimas lavadoras las más cortosas que hay de hacer inoxidable una neverita auxiliar aquí mire este baño la pieza auxiliar este es el baño auxiliar 295 mil dólares por esta casa tiene un gran auxiliar tiene piscina tiene dos lotes un lote mucho más este es un lote normal es un lote normal este es un lote adicional son dos lotes hicieron la casa en los que de hoy duda llamada sergio jaramillo 2 39 6 45 60 17 muchas gracias esta casa es de cuatro cuartos dos baños 2006 casi dos mil y pico de pies cuadrados bajo aire casi cuatro mil y pico casi los cinco mil totalmente construida área totalmente construida en un cuarto de acre con piscina espectacularmente bonita se le puede vender con todos los muebles amoblada aquí vemos la piscina tiene pisos de madera y tiene pisos de madera en esta parte tiene cerámica en la cocina súper bonita amoblada ya lista para vivir no necesita nada solamente pagar nosotros le podemos conseguir financiamiento en esta casa llame a sergio jaramillo 239 6 45 60 17 súper espectacular casa para vivir llámenos que con mucho gusto lo atenderemos y le ayudamos a conseguir una hermosura de casa muy bonita muy bonita miren las piezas las dos piezas tradicionales la pieza de los niños tiene cuatro 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 piezas y dos baños esta es la parte de afuera la nada y la parte de abajo construida esta es la piscina una piscina espectacular la casa es totalmente cerrada tiene mallas de protección tiene palmeras super bonita llámenos la casa de sus sueños sergio jaramillo 239 6 45 60 10 esta casa es una casa de cuatro cuartos dos baños tres garajes casi cuatro mil pies cuadrados con una piscina espectacular del 2006 esta es la vista aérea de la casa esta es la parte de adelante una casa super nueva este tiene piso de de cerámica de madera a la piscina de cerámica la sala como la cocina aquí tiene dos cuartos que esta casa también puede tener casi que cinco cuartos después de rastro los cuartos le quedan con cinco cuartos desde la cocina súper espectacular aquí vemos otra vez la cocina es a la comedora alcoba la coja principal con carpeta en la otra otra vista de la coja principal es el baño principal de la coja principal aquí tiene dos clósetes del hombre y la mujer la mujer es mucho más grande que el del hombre los dos sanitarios los dos baños tiene todo ubicado para las dos personas tiene la ducha completamente separada es una pieza es la otra pieza este es el baño social la otra pieza conquista el canal de la piscina espectacularmente bonita con una zona de área pero casi cinco mil pies de área construida la casa de la piscina de otra vista esta es la parte social la piscina por ejemplo cinco mil pies cuadrados esta casa se puede dar amoblada o sin amoblar con los muebles que tiene este momento ya mi acercio para mí yo 290 mil dólares se puede comprar esta casa con un down payment de nueve mil dólares nosotros le conseguimos el presto y le queda un un morgue de 200 mil que puede quedar en mil trescientos mil cuatrocientos el morgue a un morgue baratísimo esta casa se puede rentar en tres mil y el morgue queda en la mitad mil trescientos mil cuatrocientos con con taxis y con seguros incluidos por eso es que en este momento es más barato comprar que rentar una super casa con un préstamo este la el baño principal de la tierra principal con los dos lavamanos aparte esta es la pieza de los hijos de las piezas este es el baño el baño social el baño adicional esto es otra pieza esta máquina la zona la zona la zona fija tiene una piscina de la piscina la cara super grande super espectacular toda opinada la parte de atrás completamente cerrada muy bonita esta casa con la piscina llame a ser dios jaramillo 39 645 60 17 muchas gracias esta casa es de cinco cuartos tres baños tres garajes desde el 2100 casi dos mil quinientos pies cuadrados en área bajo aire y casi cinco mil pies cuadrados en área total están vendiendo por doscientos noventa y tres mil dólares miren la cocina una espectacularidad de casa una casa gigantesca para una familia grande pero un precio muy barato con esta casa por eso miren el baño auxiliar el baño principal este es el baño auxiliar con los dos este es el baño principal con los dos este es el closet de ropa el baño principal un gigantesco closet vean una pieza esta es la pieza de la segunda pieza la pieza principal en la parte de arriba una espectacularidad de casa esta es la parte de atrás de la casa con un canal limita con un canal esta es el canal esta es la piscina la piscina de la casa aquí tengo la piscina y la casa tiene dos niveles una casa super grande esta es una unidad que es una unidad cerrada o sea no hay paso para ninguna parte super casa super barata esta casa es una super casa ya me ha salido jaramillo 39 6 cabos 46 46 casa de 290 mil dólares tres cuartos cuatro cuartos dos baños del 2006 piso baldosa casi 2100 pies cuadrados y 3000 y pico de pies cuadrados en área total sala comedor cocina la casa está totalmente sucumbada lista para vivir muy bonita muy elegante muy nueva se consigue 293 mil dólares están pidiendo por ella se puede crecer un poquito menos esto se puede conseguir con un préstamo esto es una pieza con carpeta este es el baño principal de la casa este es otro cuarto todas tienen ventilador este es el baño auxiliar el segundo baño la londra y lavador y secador antes de entrar al garaje esta es la parte de la piscina con adoquinado con unidad cerrada con todos los ventiladores es muy bonita es muy bonita es muy bonita se puede conseguir con unidad cerrada casi 5000 pies cuadrados casi 5000 pies cuadrados de área principal aquí tenemos la sala comedor la cocina la sala auxiliar esta es la pieza principal que tiene con salida a la piscina se puede dar amoblada este es el baño principal es la pieza principal este es la cocina se puede dar amoblada o sin amoblar cuando usted la quiera con los muebles que en este momento usted lo está viendo ahí ya amigos con mucho gusto lo atenderemos y ayudamos a comprar esta espectacular casa esta casa se está pidiendo muy barata 270 mil dólares por esta casa la parte de la piscina con todos los muebles con la piscina con la parte verde este es el closet este es el alonso y el desecador muy bonita ya me ha salido a la nube esta casa tiene cuatro cuartos tiene tres baños tiene casi 4000 pies cuadrados de área total es una casa muy nueva del 2006 tiene el techo de teja súper espectacularmente bonito en un cuarto de acre tiene piscina tiene canal esta es una super casa una piscina muy bonita esta casa se está pidiendo 190 mil dólares esta es la cocina de vera microondas lavadora secadora piso de cerámica muy nueva este es el canal con un puerto esta es la sala comedor esta es otra alcoba este es el baño principal y el que está pegado a la pieza principal esta es otra alcoba esta es la sala comedor cocina esta es la parte de entrada de la zona social esta casa tiene tres cuartos y tiene otros dos cuartos más puede ser que tiene cinco cuartos están pidiendo 290 mil dólares por ella usted la puede financiar de forma con un financiamiento esta casa queda con un financiamiento con una fecha queda pagando menos que el arrendamiento de esta casa esta casa puede vender en 3 mil cuatro mil dólares esta es la vista de la casa con el canal la que siguen los mangos esta es la parte de atrás con los filtros de agua tiene aire acondicionado tiene filtro de agua propio tiene agua la ciudad llamada a ser todo jardino 239 645 60 17 grados esta casa es de cuatro cuartos tres baños una super casa muy bonita 293 mil dólares tiene un piso espectacular de baldosa este es el comedor este es la cocina aquí para guardar la comida en el mercado muy bonita esta es la sala comedor alcoba aquí la vemos desde otro lado esta es la pieza una de las piezas esta es la pieza principal con el baño principal en alfombra este es el baño principal con su ducha con todo su parado muy bonita esta es la otra pieza la segunda pieza la tercera pieza cualquier duda llamada a ser 239 239 645 60 17 muchas gracias casa de cuatro cuartos dos baños garaje doble casi dos mil pies cuadrados casi cuatro mil construidos desde 2006 piso de madera se puede dar se puede dar la moblada tiene piso balmedia y cerámica esta es la pieza principal la segunda pieza el ploce de la pieza principal el baño de la pieza principal con los dos lavamanos esta es otra vista de la cocina con la sala comedor con la sala este es otro estar que tiene esta casa tiene casi cuatro cuartos y dos baños aquí la del estudio el otro baño auxiliar la londra y la doble secadora esta es la piscina completamente cerrada muy bonita llámenos que con gusto lo podemos atender Sergio Jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias esta casa son cuatro cuartos tres baños de 2004 están pidiendo 270 mil dólares espectacularmente bonita piso de cerámica 270 mil dólares cuatro cuartos tres baños casi tres mil y pico pies cuadrados construidos casi cuatro mil pies cuadrados construidos o dos mil trescientos bajo aire le entregan con toda la fornitura con todas las cosas tiene el baño que tiene espectacular con unos clóset super grandes esta es la zona de la piscina completamente cerrada muy bonita muy barata 270 mil dólares llámenos Sergio Jaramillo 239 esta casa es espectacularmente bonita y barata 250 mil dólares por la ventaja de esta casa es que tiene cinco cuartos cinco baños esta casa es súper bonita cinco cuartos cinco baños por 250 mil dólares es un regalo de casa se puede negociar la fornitura mire que tan bonita esta casa cinco cuartos cinco baños en un cuarto de acre se puede negociar todos los muebles todas las cosas que hay podemos negociar en 250 mil dólares mire los baños tan espectacular que tienen súper hermosos estos baños miren las camas mire el otro baño las otras dos alcobas el baño auxiliar la pieza principal otro baño otra pieza cinco cuartos cinco baños otro baño otra pieza tal que todas las piezas tienen su baño otro baño otra pieza y una piscina espectacular cinco cuartos cinco baños 250 mil dólares llame a Sergio Jaramillo 2 39 6 45 60 17 esto es una casa de cuatro cuartos tres baños casi cinco mil pies cuadrados de área total esta casa tiene canal con salida al mar se puede vender con todos los muebles que hay o con todo el conjunto que tiene la casa se puede arreglar pero bien se la entregan con nevera con lavadora con secadora con microondas todo lo que está la cocina está incluida en la casa es una casa espectacularmente bonita tiene un primero canal con salida al mar cada uno con canal con salida al mar se consiguen 70 80 90 mil dólares esta casa vale 290 mil dólares o sea que usted se está ganando muy buena plata ahí este es el baño auxiliar esta es la segunda la tercera pieza el baño principal esta es otra pieza esta es la lavadora y secadora en Londres esta es la parte de atrás aquí podemos ver el canal tiene un aire acondicionado super gigantesco casi para tres casas esta es la piscina y este es el canal que salía al mar este es la lavaplatos la nevera y esta es la entrada de la casa cualquier duda llamarla Sergio Jaramillo Sergio Jaramillo muchas gracias esta es otra espectacularidad de casa son cuatro cuartos tres baños piscina piso de baldosa baño principal aquí tiene esta es la pieza en la sala comedor con la cocina aquí vemos la cocina en la Londres que es una como un estudio muy bonita 290 mil dólares cierto Jaramillo que ha sido 2.200 pies cuadrados aquí vemos la piscina en un cuarto de Acre esto tiene unidad cerrada llame a Sergio Jaramillo 39-645-6017 muchas gracias